Música 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 Bueno chicos, lo primero Pero lo primero, vamos a pediros una vez más vuestra colaboración Sabemos que todos queremos estar a punto en la salida Por favor, vamos a entrar al parque A donde se encuentra el freno de disco Bueno, pues ahí debes tener colocado tu chip de control horario Lo más bajo posible Ya sabes, debes... Donde puedes tomar el tren y volverte nuevamente Pero ojo, el control horario en tercer día Cierre de control, 3 de la tarde Por favor, todos los que pasen a partir de las 3 de la tarde Ya tendrán que abandonar la carrera y dejar su dos aves Recordamos en tercer día Habituallamiento más potente Solo media hora de tiempo El que esté más tiempo Se penalizará en el tiempo que contabilizarán los chips Recuerda, a la entrada del pueblo hay una zona de tiempo Y a la salida del pueblo Con lo cual controla Bueno, y ahora quiero hoy invitar a los otros Quienes son del otro equipo De este fantástico Bueno, pues a todos los dos equipos Muchísimas, de verdad, muchísimas fuerzas Y que hoy era BH Madrid Segovia ¡Muy buen día a todos de Mountain Bike! ¡Muy buen día a todos! ¡Muy buen día a todos! ¡Muy buen día a todos! Nos vemos aquí, nos vemos en Segovia, a los pies del acueducto todos, hay que ir con calma, ya sabes. Atención, solo utilizamos el carril derecho de la carretera, muy importante. Muy buen día a todos de Viticleta, muy buen día bikers, muy buen día de Marcha BH Madrid-Segovia. Atención, solo utilizamos el carril derecho de la carretera, muy buen día, muy buen día. Recordad que solo debéis utilizar la parte derecha del carril de circulación abierto al trasero derecha. Vamos en Segovia, en el arco, vamos a ir todos a esa sombra histórica. El acueducto de Segovia, se están esperando a todos. De salida, sal como un viejo, llega como un joven. Ánimo despacito y poquito a poco, vamos ya, ocupando, recordamos, solo la parte derecha de la carretera. Solo parte derecha de la carretera. Ánimo, ánimo, un poquito más, poquito a poco van tomando la salida ya, todos y cada uno de los bikers. Es el primer camino, recordamos, es el kilómetro 25, cuidadito con un la bajada. Es una de las más complicadas y triaderas, kilómetro 25. Yo sí, es totalmente, y son los kilómetros 20. Ánimo, nos vemos en Segovia, poquito a poco recordaros, parte derecha de la calzada. Solo utilizamos parte derecha de la calzada. Gracias por acompañarnos desde el tanto, os esperamos hasta las 7 de la tarde. 7 de la tarde en Segovia, 3 de la tarde en Cercelilla. Son las dos horas de cierre de Cercelilla, 7 de la tarde en Segovia. Viernes, de control. Seguimos nuestra necesidad. Gracias a todos, de control, de Cercelilla, 3 de la tarde, Segovia, 7 de la tarde. Ánimo, ánimo y esperamos que tengas un buen día. En un tambáin, de la experiencia de Israel, no es muy buena. Un aplauso al hombre. ¡Ahí está pronto! Ánimo, vamos, poquito a poco recordaros, no hay más. Solo utilizamos la parte derecha de la carretera, por favor. Carril derecho de la carretera. Carril derecho de la carretera todos, hasta llegar a la gafía. Donde se esperan las motos de apertura de carrera. Dos, tres kilómetros aproximadamente. Ánimo, enhorabuena, bienvenidos. Nos vemos en Segovia, espero que hoy tenemos un gran experiencia. Una gran experiencia y una gran marcha. Enhorabuena, bienvenidos, grandes héroes. Que esperamos, que estéis todos en Segovia, esta tarde. Antes de las 7, recordad. Un poquito más que estás. El último 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 El 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 último El único El último El último El último ¿Os bajan por ahí? ¿Os bajan por la escalera?